La iglesia en su pedagogía nos va proponiendo para nuestra reflexión unos momentos muy bonitos por ejemplo nos va proponiendo para generar una dinámica la vida de los santos y es la vida de los santos con todos sus matices, sus aciertos, sus desaciertos, sus luchas sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas las que nos van también edificando la vida y nos van sirviendo de motivación para el camino La iglesia nos va a proponer hoy la vida de un apóstol seguidor del Señor del grupo de los apóstoles llamado Bernabé Bernabé va a nacer en una isla llamada Chipre pero va a vivir en Jerusalén y se va a convertir por la predicación del apóstol Pedro La conversión de él es muy bonita porque era de una familia muy adinerada y va a ser capaz de desprenderse de todo lo que tenía Imagínense como fue de fuerte la predicación de Pedro en su vida que fue capaz de dejarlo todo para irse detrás del Señor Él no se llamaba Bernabé Bernabé dicen que era el apodo Se llamaba Juan Entonces le decían Juan Bernabé Y ustedes saben que en la palabra de Dios la sagrada escritura La partícula bar o ver significa hijo de Entonces el nombre de Bernabé es una cosa preciosa Porque es llamado el hijo de la consolación Cuando se habla de él como el hijo de la consolación Se habla de un hombre que vino a ser consuelo para los demás Y por eso queridos amigos ese apodo es extraordinario Y ese apodo lo deberíamos llevar todos nosotros Que rico a nuestro nombre agregarle la palabra Bernabé Freddy Bernabé, Carlos Bernabé, María Bernabé, Olga Bernabé Bernabé hijo de la consolación Padre y usted porque dice que sería maravilloso agregarle al nombre la palabra Bernabé Porque en este mundo tan lleno de dolor Tan lleno de angustias Tan lleno de lágrimas Tan lleno de insatisfacciones Nosotros tendríamos que ser un motivo de consuelo para los demás Amigos no es el momento para uno hacerle la vida imposible a alguien Qué más tristeza que coger las noticias de este país Y encontrarnos con el dolor de la injusticia De la corrupción, del atropello y de la manipulación Y nosotros no podemos hacer parte de los que les causamos dolor a los demás Nosotros no podemos mortificarle la vida a los demás Nosotros no podemos ponerle cargas pesadas a los otros sobre sus hombros Nosotros no podemos ser motivo de caída ni ponerle zancadilla al otro Es el momento en el que nosotros seamos experiencia de oxigenación Experiencia liberadora en la vida de los que están sufriendo Por eso celebrar la fiesta de Bernabé es muy bonito Porque es el Señor recordándole a cada uno de ustedes Y recordándome a mí como yo soy Consolación en mi casa Yo le hago esa pregunta Usted es consolación en su casa Usted en su casa es capaz de consolar al que está sufriendo Usted en su casa es capaz de consolar al que tiene un problema Usted en su casa es capaz de consolar al que está metido en una deuda Usted en su casa es capaz de consolar al que acaba de pasar por una decepción del corazón Y que tiene partida del alma Usted en su casa es capaz de consolar al que ve sentado en un rincón llorando todo el día Usted en su casa es capaz de consolar al que se encerró y no volvió a salir de su cuarto Usted es consolación para sus padres que viven sumidos en una angustia Al ver a sus hijos metidos en una cantidad de problemas Usted en su comunidad, en su edificio, donde vive, en su parroquia En su oficina y en su empresa Usted es consolación O usted es de los que llega a ponerle más cargas a los demás O usted es de los que viven en la indiferencia y no le importa la lágrima del otro O usted es de los que sencillamente en vez de ser alivio Se convierte en enfermedad para el que está sufriendo El mundo de hoy necesita Bernabéz El mundo de hoy necesita personas que sean capaces de poner una palabra de aliento En medio de la insatisfacción, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza Y es ahí entonces mis queridos amigos donde se entiende muy bien el evangelio Porque pareciera que lo que el Señor le dice a los discípulos cuando los envía Es váyanse a ser consoladores Vayan a consolar al pueblo al que le está doliendo el alma y la vida Y por eso les dice Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios Lo que el Señor les está diciendo es váyanse a aliviar al pueblo que está enfermo Parece que hay gente que entendió eso de una manera distinta Váyanse a enfermar al pueblo que está aliviado Hay gente que entendió eso de una manera contraria Hay personas que con su forma de ser, su manera de ser enferman a los demás Y le roban la esperanza y le roban las motivaciones Y le roban la alegría y le roban el entusiasmo Queridos amigos, ¿qué es la palabra? Es una escuela de evangelio Y por eso estamos llamados desde la palabra todos nosotros A ser consolación para aquellos que nos están necesitando Que nos ayude el Señor Y nos conceda la gracia de abrazar esta palabra con alegría Para que ustedes y yo no le hagamos imposible la vida a nadie En un mundo tan difícil Por el contrario, seamos motivo para el otro De alegría y de esperanza Digan conmigo, amén